En mi tierra la moveré Son bellezas sin igual Cantan, bailan y florecen Como en el jardín la flor Son alegres y sinceras Y amantes del sabor Cuando aman saben dar con todo el corazón Y con ardiente pasión Dulcinea, dulcinea Cuando bailas con fervor Dulcinea, dulcinea Cuando amas con pasión Dulcinea, dulcinea Cuando sales y el sol Todo resplandece a tu alrededor Dulcinea, dulcinea Sangre de mi sangre Eres tu mujer Dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea En el mundo la mujer Todas son sin excepción Una fuente inagotable De amor y devoción Ningún hombre en la vida Lo podría soportar El estar sin ella ni tampoco disfrutar El gran placer de vivir Dulcinea, dulcinea Cuando baila con fervor Dulcinea, dulcinea Cuando amas con pasión Dulcinea, dulcinea Cuando sale el sol Todo resplandece a tu alrededor Dulcinea, dulcinea Sangre de mi sangre Eres tu buen Dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea Cuando sale brilla el sol Todo resplandece a tu alrededor Dulcinea, dulcinea Sangre de mi sangre Eres tu buen Dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea Dulcinea, dulcinea Gracias.